El Verbo se hizo Dios Y Dios se hizo niño Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! Radio Caracas Radio inicia hoy sus transmisiones Con un momento musical y lo mejor del talento nacional Ya se anunció la llegada del niño Dios en la ciudad de David Esta será la señal Bien envuelto en pañales Acostado en un pesebre Ya llegó, llegó Llegó el niño Dios Ya llegó, llegó Llegó el niño Dios Gloré a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Gloré a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Gloré a Dios en las alturas Que en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres, gloria a Dios en las alturas, que en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres, gloria a Dios en las alturas, que en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres. ¡Gracias!